Mi Jesús, muy pronto viene al mundo, con poder y majestad. Él vendrá llevar su santa iglesia, a la tierra vendrá el Salvador. Mi Jesús, al mundo viene ya, Él vendrá, sí, Él vendrá. Mi Jesús, al mundo volverá, y su iglesia esperando está el Señor. Él vendrá con poder, volverá otra vez. A su iglesia llevará, a su reino celestial. Mi Jesús, muy pronto viene al mundo, con poder y majestad. Él vendrá, llevará redimidos, que en su sangre sus ropas se limpió. Mi Jesús, al mundo viene ya, Él vendrá, sí, Él vendrá. Mi Jesús, al mundo volverá, y su iglesia esperando está el Señor. Él vendrá, con poder, volverá otra vez. La promesa del Señor es firme, porque es fiel. Él, y prometió, donde esté, quiero que estén conmigo, y gozar en la celestial mansión. Mi Jesús, al mundo viene ya, Él vendrá, sí, Él vendrá. Mi Jesús, al mundo volverá, y su iglesia esperando está el Señor. El Señor, Él vendrá, con poder, volverá otra vez. A su iglesia llevará, a su reino celestial. Qué feliz será, con Él en gloria, disfrutar, con Él ención. Al oír, decid, venid, benditos, a gozar por toda la eternidad. Mi Jesús, al mundo volverá, y su iglesia esperando está el Señor. Él vendrá, con poder, volverá otra vez. A su iglesia llevará, a su reino celestial.